Por la calle Esperanza Si me voy contigo Me voy pa' no volver Es un arroz, hermano Es sangre pa' querer Si me voy contigo Me voy pa' no volver Es un arroz, hermano Es sangre pa' querer ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me quedan sin razón ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me quedan sin razón Por la calle Esperanza Alegría, love Portales a lo lejos, una palma Que le aciertan unos bailes Y me siento Aquella espina que atormenta la sombra Siempre que vuelvo aquí Tanta gracia en el cuerpo Pura tormenta en la mirada Aquí me quedo yo Dándole la madera hasta que salte en la cuerda Aquí no me muevo yo Tierra de mil melodías Aquí me quedo yo Y a verle el compás Aquí para allá poquito más Aquí no me muevo yo Si como dices aquí me quedo yo Tú quédate si quieres Y de aquí no me muevo yo De aquí no me muevo yo Aquí no te muevo yo Aquí me quedo yo Aquí me quedo yo Aquí me quedo yo Aquí³ y aquí me quedo yo Si me voy contigo Me voy pa' no volver Hay que un arroz, hermano Es sangre pa' querer Si me voy contigo Me voy pa' no volver Hay que un arroz, hermano Es sangre pa' querer ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción ¿De dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón Por la calle Esperanza Hay cristales de colores Una linda muchachita Colgada en los balcones Azulejos y unas flores Con el sol en las paredes Vuela más, vuela mi tierra Saber, canto y a guitarra Aquí me quedo yo Aquí no me muevo yo Aquí me quedo yo ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón ¿Qué más te das? Aquí me llaman sin razón ¿Qué más te das? Aquí me llaman sin razón ¿Qué más te das? Aquí me llaman sin razón